¿Qué es lo que se ha hecho en español? Simplemente cambiarle la tonadita a tu voz lo puedes hacer como más coloquial. Creo recordar que les dije que tendría que expulsarlos si volvían a quebrantar alguna de las normas del colegio, dijo Dumbledore. Ron abrió la boca horrorizado, lo cual demuestra que todos tenemos que tragarnos nuestras palabras alguna vez. Lo importante es que tengan algo que sea muy distintivo de ellos para que te des cuenta inmediatamente de quién es. Me inspiré en los personajes. O sea, yo veo a los personajes, veo a Hagrid y veo a Dumbledore. Y digo, si ellos hablaran español, hablarían de esta manera. Ron soltó la túnica de Malfoy. Lo han provocado, profesor Snape, dijo Hagrid, sacando su gran cabeza peluda por encima del árbol. Malfoy estaba insultando a su familia. De igual manera, pelear va contra las reglas de Hogwarts, Hagrid, dijo Snape con voz amable. Yo sería Gryffindor. Estoy seguro que el sombrero seleccionador hubiera dicho para Ponce, Gryffindor. Yo soy Carlos Ponce y estaré narrando la serie de los siete libros de Harry Potter para Audible.